¡Berra! 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 ¡Soy tú! ¡Berra! Volver a encontrarte con los amigos y los compañeros de ruta y de escenarios de hace tanto tiempo. ¿Cómo fue ese encuentro, esa química? Como si Walt Disney saldría de la cápsula alquirohigénica y se pondría a dibujar de vuelta. O sea, se tomó un tiempo para pensar. ¿No? Ahora estamos buscando el sonido al rock and roll porque hay muchas bandas lindas de rock and roll acá en la Argentina, pero queremos buscarle la vueltita. La gente que lo siguió tanto a Viejas Locas, ¿qué le decís en este momento? Le digo que gracias por habernos aguantado y encima nos están reapoyando. Y hay mucha gente que se está sumando, chicos más chicos, la gente que nos seguía ya tiene hijos. Va a ser una experiencia linda porque va a haber mucha gente de distintas edades. Y estamos tratando de hacer un rock and roll más internacional. Creo que esto va a funcionar. ¡Vamos! 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 Y será que me gusta tanto debe ser que no puedo disimular. ¡De veras! ¡Vamos! 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 ¡Me gustan mucho! ¡Me gustan mucho! ¿Será que me gustan tanto? Pero tanto, me gustan mucho, nena Y porque me gustan tanto Debe ser que nunca te voy a olvidar ¡Me gustan mucho! 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 ¡Me gustan mucho!